Música Angelique Boyer hace el ridículo por usar el vestido al revés La noche del pasado domingo se llevaron a cabo los premios TV y novelas que reconocen a lo mejor de la televisión abierta en México en específico de los programas de Televisa en dichos premios Angelique Boyer pasó por un incómodo momento gracias a su vestuario Durante su paso en la alfombra azul Angelique se dejó ver muy sexy debido a las transparencias en su escote De hecho se le veía parte del pezón Momentos después durante la transmisión del galardón apareció más tapada La razón traía el vestido al revés La verdad es que se merece un premio a la dedicación, al trabajo y al esfuerzo Ante esto la novia de Sebastián Rulli en vez de avergonzarse se burló de lo sucedido y por medio de redes sociales explicó por qué no se percató de que su vestido no estaba en el sentido correcto La verdad, la verdad, la verdad es que me lo fui a probar el otro día porque George Figueroa el stylist me hizo favor de contactar a Víctor y Jessy que son súper talentosos, mexicanos talentosos y muy honrada me puse su vestido me lo probé y me quedaba perfecto y ya, perfecto en el límite de sensualidad no nos estamos pasando de nada, todo perfecto bueno, los que viven en la Ciudad de México sabrán que hoy hice especialmente calor entonces ponerme ese vestido fue muy difícil muy difícil me tardé y gracias a la ayuda de Titi me lo pude poner ahora van a decir que es culpa del Titi no, no fue culpa del Titi no, no, es culpa del Titi porque en realidad pues igual me cerró es un machinón te quedó muy bien igual me quedó aseguró durante una transmisión en vivo que cuando se probó el atuendo se fijó que le faltaban piedritas porque la espalda sí está escotada mencionó y además mostró como su pareja el también actor Sebastián Rulli le quitó el vestido para que se lo pusiera correctamente pero estaba un poquito escotada un poquito escotada mi amorcito oye mi amorcito ven tu pelo escote yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien muy decente muy bien gracias a Dios y a la comunicación me pudieron avisar después de haber hecho la alfombra roja que tenía el vestido al revés te veías muy bien amor yo la verdad no me hubiera dado cuenta pero sabes que no es mi estilo o sea realmente no es mi estilo pero tu cuerpo lo puede hacer por otra parte manifestó que está muy feliz de ser objeto de memes en las redes en medio de su conexión digital Angelique agradeció el ganar el galardón a mejor actriz así como los demás premios de la telenovela amar a muerte he tenido momentos muy sexys en mi vida me he gastado esos cartuchos y hoy en día la verdad es que los escotes no me fascinan no personalmente no me fascina a mí traerme los puestos yo ustedes usenlos siempre no hay nada más lindo que las boobies así que chiquillas pónganselos Cayetano ¿por qué no estabas allí? gracias Cayetano te extrañamos Erika Sánchez ¿qué tal? mi vestido reversible así que ya me di cuenta de que soy trending topic en Instagram Twitter en Twitter perdón en Twitter gracias ya a veces me estoy equivocando y se los quiero agradecer infinitamente nunca había sido parte de memes tengo memes I have memes estoy bien feliz pobre soy te llevas un premio y muchos memes la neta la neta es que sí o sea como que cuando yo me lo probé hoy dije le faltan le faltan piedritas y no 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 Gracias por ver el video.